Muchísimas gracias por estar aquí, sé que es la última ponencia en esta sala y es un poco tarde, creo que es la primera vez que hablo tan tarde y bueno, créanme de aquí se van a ir motivados, espero Esta es la primera vez que doy una charla de este tipo por lo regular siempre hablo de cosas técnicas, cosas de programación cosas de pentesting, tips, herramientas, código pero ya que estoy acá en Colombia, Marianji me pidió de favor de sacar un tema nuevo y justo se me ocurrió algo de consultoría y que mejor que compartir experiencias, no compartir código simplemente compartir tips, algo que siempre le digo a mis amigos que hacer, que no hacer, ya saben cuando un amigo está oye, necesito un aumento de puesto, necesito un aumento de sueldo todos somos buenos consejeros, haz esto, haz lo otro y demás, así que bueno, preparé un par de slides, que espero aprendan mucho de estas lo de hoy es de aquí para ustedes espero que de verdad se lleven algo a casa y lo aprovechen mucho en su carrera profesional bueno ya como Marianji me hizo favor de presentar ahí está mi contacto, mi página web mi blog, casi no blogueo pero blogueo muy esporádicamente ahí pueden encontrar mi código esta presentación va a estar allí mañana este, y bueno lo que gusten, ahí estoy en Twitter y en la página web ok, este slide normalmente nunca, nunca suelo poner un slide acerca de mi, se me hace un poco presuntuoso siempre comienzo hablando de código tirando código y demás pero esta vez creo que es un poco importante porque la idea de esta charla es compartir experiencia compartir tips compartir cosas por las que he pasado a lo largo del tiempo y que mejor que pues que me crean así como decirles, ok he estado aquí he hecho esto, me ha ido bien no me ha ido tan bien pero créanme, he estado allí en los golpes así que bueno, tengo estas certificaciones soy mexicano, soy consultor senior para una compañía llamada IO Active internacional como ya comentó Marianji he trabajado para Fortune 500 en diferentes países en mi propio país en Inglaterra, en Corea, Estados Unidos tuve el placer de trabajar con una Big Four con KPMG creo que gran parte de la experiencia la gané en esta compañía en realidad aprendí muchísimo en tan solo tres años allí si le pones ganas aprendes demasiado y no de pentesting, no de código de mucho, que es lo que voy a platicar esta noche acá muchos de acá me conocen por programar es mi pasión, soy programador programo en lenguajes de bajo nivel lo mío es C, ensamblador, Perl y cualquier otro lenguaje que se me cruce y no sea tan difícil también los últimos meses soy nómada básicamente soy homeless me la paso viviendo en hoteles en diferentes lugares ahora estoy viviendo acá en Medellín vine por dos meses dije pues bueno, aprovechando el viaje a la Campus Party rento un apartamento y me quedo por ahí un tiempo y mi oficina hoy en día es un Juan Valdez así que no me hackeen en serio eh voy a un Juan Valdez diferente a trabajar en las mañanas ok, lo que vamos a ver este creo que por cuestiones de tiempo me voy a saltar estas slides pero es un collage de todo un poco de experiencias, tips que estudiar, certificaciones tips para tu carrera tips del día a día como pentester como consultor etc. un aviso todo lo que van a ver aquí es algo que he vivido yo soy muy directo al decir las cosas no voy a decir no sé lo que se debería no se debería simplemente lo que voy a presentar hoy aquí es algo que a mí me ha funcionado no sé si a ustedes les pueda funcionar tomen lo que les guste tomen lo que no les guste y bueno ustedes deciden si lo aplican en su carrera o no ok ¿qué es consultoría? ¿qué es un consultor? ¿qué hace un consultor? honestamente yo desde que era niño quería ser consultor no sé porque ni siquiera sabía que existía la palabra consultor yo veía una película y veía al tipo entrando con un portafolio hacia el edificio y decía yo quiero ser como ese güey así entrando a un edificio y ganando un dineral y no sé este y siempre se me quedó en la cabeza esa idea de ser un consultor de algo no sé de una firma de abogados o que se yo después se me cruzó la tecnología en el camino y bueno aquí estoy en el mundo del ethical hacking pen testing seguridad informática muy bien ¿qué es consultoría? ¿qué hacen las empresas consultoras? consultoras es cuando en tu propia empresa tienes un problema y necesitas solucionarlo buscas al experto entonces las empresas de consultoría van y te ayudan te solucionan los problemas te dan recomendaciones y demás es eso te pagan no por vender un producto no por instalar un producto te pagan bueno a veces consultoría es instalar un producto configurar y demás pero normalmente te pagan por esto por la experiencia que tienes y las recomendaciones que tú les vas a hacer a ellos al cliente a las compañías que es un consultor un consultor es un experto es alguien con un dominio en el área en este caso en seguridad informática ok consultoría tecnológica se enfoca en esto un consultor tecnológico necesita tener las siguientes habilidades según wikipedia no sé quién quien hizo eso de wikipedia pero concuerdo con eso ok saber dar consejos tener habilidades técnicas obviamente conocer del negocio tener facilidad de comunicación con el cliente necesitas ser social necesitas mantener contacto vista a vista con el cliente con las personas sin miedo con seguridad y bueno necesitas tener un puente entre el lenguaje técnico y el lenguaje de negocios no solamente vas a ser el hacker que está perdido ahí en un cuarto y cuando se trata de las juntas finales con los directores es que lo hizo el hackercito que está hasta allá abajo con una playera negra de Defcon conoce muy bien consultor en wikipedia se pinta bonito es el experto es el que todo lo sabe y cuando hay un problema él viene y lo resuelve pero vamos en la vida real en la vida técnica real le tiran mucho al consultor mucho ok según urbandictionary.com que para mí es una fuente muy realista de términos ustedes buscan cualquier término allí y se encuentran con las cosas muy 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 cercanas a la realidad ok un consultor es un ser humano que sabe hacer el amor pero nunca ha conocido a ninguna mujer o sea más que nada los consultores muchos no todos pero muchos conozco a muchos van a las compañías como los expertos en el lenguaje x y le dicen no 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 necesitas programar así así ok ya has programado así cuando iba a la universidad hicimos un sistema de autobuses y así no tienen que saber programar si vas a dar una recomendación tienes que haber estado ahí antes tienes que haber estado en los golpes y haberlo vivido ok esta es la cuarta es una de las más famosas alguien que le da ideas a los gerentes ok te recomiendo hacer esto te recomiendo hacer lo otro acá está tu reporte fírmame las facturas y adiós me voy porque tengo otro proyecto y la firma que me contrató no puedo estar más aquí porque pierden dinero adiós ahí te quedan las recomendaciones pero es alguien que dice ok tu política de contraseñas está mal implementada necesitas cambiarla ok pero no te dicen cómo cambiarla y muchos consultores no saben creanme conozco a muchos 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 que acaso saben manejar una un windows en administración o una shell en unix nunca han configurado como tal una política de contraseñas y mil cosas más que pueden haber pero ellos dan recomendaciones son expertos así que cuidado con eso si ustedes se van a decir consultores deben conocer el tema técnicamente y ampliamente el consultor fallido ok como lo pintan en hollywood en la televisión en internet ustedes entran a a banners y demás y el equipo de consultoría se ve así un club de expertos bien vestidos puros modelos puras modelos hermosas con plumas mont blanc y todo pero en la vida real es muy diferente en la vida real es trabajo de oficinista básicamente estar pegado a un escritorio y claro hay de escritorios a escritorios escritorios desde creanme he estado ahí entre mil mil papeles cuando he estado en proyectos con contadores no duermen en dos días literalmente o sea van de la oficina se dan un baño y no duermen y se regresan y siguen ahí y estamos todo el equipo interdisciplinario allí tú quieres dormir oye pero soy el DTI pero venimos todo el equipo así que como diríamos en mi país chingale cabrón a darle la vida real es esto el consultor ese puede ser un consultor un master geek sufres mucho en la computadora sobre todo con el papeleo conozco muchas personas yo soy una de ellas odio la documentación lo mío hace 4 o 5 años era ok dame una shell de comandos dame un código te reviento el sistema hago un exploit tengo shell soy el mejor ya ya tengo shell en tu compañía listo pero mi gerente bueno ya tienes shell ya sacaste la base de datos repórteme hazte el reporte con tabla de contenidos con índices con word con imágenes bien centrado todo eso toma mucho tiempo y es odioso la vida real existe esto eh he estado allí con clientes cara a cara con tic en el ojo de enojo pero tienes que mantener la postura tienes que estar profesional tienes que mantener no tienes que enojarte eh no tienes que enojarte ahorita se me ocurrió una anécdota que no voy a platicar ahorita pero se me ocurrió en resumen voy a una junta principal con un banco más grande de latinoamérica había unos managers unos directores en el reporte que yo estaba presentando de penetration testing había un protocolo telnet que es bien conocido que es muy inseguro entonces básicamente tu reportas ok no uses telnet usa ssh porque esto es muy fácil de que lo sniffeen intercepten y tienen la contraseña y el password y entonces el manager de sistemas en frente de la junta habían 13 tipos de directivos y demás no 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 super enojado rojo de traje no 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 si tu ahorita sacas tu laptop escaneas y me sacas la contraseña de mis sistemas te acepto el fallo porque era una cuestión de auditoría si el fallaba posiblemente le podía costar el puesto y así super enojado aquí te reto ahora yo tengo un equipo de hackers en mi banco y este y dicen que no hay riesgo porque tenemos controles compensatorios aquí allá ok controles compensatorios son una cosa el riesgo sigue allí si puedes mitigar el riesgo el fallo de raíz mejor el fallo sigue estando allí así que tienes que mantener la postura no tienes que enojarte tienes que ir directo al grano usando las palabras correctas y bueno después de muchas horas en la oficina siempre uno echa el relajo ahí se la pasa bien créanme ok pasamos a un siguiente tema esto es muy común lo mío es hacking y programación puedo ser consultor por supuesto pero otros skills son imprescindibles eh creo que el cambio de de hábitos es algo de lo que más algo que más nos cuesta a mí me pasó yo terminé la universidad me la pasé un año haciendo nada hablé con mis papás les dije oigan saben qué terminé de estudiar quiero hacer nada unos meses me cayó el trabajo bueno más bien lo busqué este y el cambio de hábitos créanme de despertarse a las once de la mañana diario ver el sol el desayuno puesto y a la siguiente semana despertarte a las cinco de la mañana para afrontar el tráfico de México de EFE una hora y media de tráfico todos los días para llegar al edificio con traje un cambio radical de hábitos de forma de vestir ser puntual y sobre todo cuando lleguen a un lugar por favor el mejor hacker de aquí o el mejor doctorado de aquí no importa no importa un carajo cuando lleguen a un lugar y él es el nuevo él es el nuevo consultor es un experto tiene tiene certificaciones en X en Y en Z y demás por favor no sean arrogantes créanme yo he estado allí consultado y llega alguien que terminó un CGH así de y me presenta yo mucho gusto Alejandro si si yo soy el consultor perfecto bien y cuando comienzan los problemas en la compañía problemas de segregación de funciones y demás quién va a hacer qué quién va a hacer el reporte quién le toca tal parte del proyecto créanme comienzan problemas y de repente se sienten muy élites no 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 pero es que yo soy el experto yo digo que si esto está mal está mal no un momento tienen que mantener la postura no se crean más ni menos ni se crean mejor que nadie otra si ustedes están en su área de confort llegar a casa estar en el sillón tomando coca-cola cenando pizza estar en su shell de unix a poco no es lo más confortante llegar un día y dices puta por fin mi shell de comandos mi televisión fuera tenis mi shell a ver cómo va el facebook twitter esas cuatro ventanas es la noche perfecta twitter facebook la shell todo está bien no me han hackeado todo perfecto lo que piensan allá afuera en hollywood y demás se ve así los hackers con una supercomputadora y música electro cyberpunk etcétera pero no en realidad estamos así todos con un ubuntu o un windows y ahí andamos ok cambio de hábitos por favor esos somos nosotros comemos bien si comemos bien ok podemos ser consultores todos aquí si estudiamos algo de tecnologías programación nos gusta la seguridad por supuesto podemos ser consultores en seguridad que estudiar esta es la pregunta del millón muchos me preguntan eso oye que estudio me lo han hecho mil veces que estudio estudio sistemas estudio licenciatura en informática telecomunicaciones programación que onda que estudio esa pregunta ustedes mismos la pueden responder solamente vayan a google ahí les dejo un par de links de la comunidad underground de un amigo y este y vamos en general cualquier cualquier carrera universitaria puede servir ingeniería ciencias computacionales redes lo que sea ejemplo ustedes saben que estudia un yo tuve una duda hace mucho tiempo estuve esto es un paréntesis me gusta me gusta mucho la economía finanzas cosas así y hace unos meses tomé un curso en la bolsa de valores de México de mi país y preguntaba oye que estudia un broker que estudia un corredor de bolsa los que están y hacen mucho dinero que estudia tenía la curiosidad me clavé a google un rato y que creen no existe la carrera de broker un broker es alguien que estudia ciencias exactas cualquier ingeniería es bueno con números tiene ese feeling sabe de probabilidad tiene un poco de feeling de predicción que se yo yo creo que es exactamente lo mismo con esto con seguridad necesitas algo básico yo creo que más de lo que he aprendido en mi carrera es autoestudio en la universidad me enseñaron el 10% yo creo a programar cuando iba a las clases de programación yo ya sabía algo de lo que se trataba la clase entonces ya tenía los principios básicos que había aprendido tres semanas atrás a las 5 de la mañana en casa en mi red hat linux 7.3 autoestudio por favor libros compren libros la información está allá afuera la información está en el internet gratis no hay que pagar hay que pagar obvio lo pagado es mejor no siempre pero por lo regular es mejor y aquí vi un comercialazo para uno un super amigo de México es Héctor López HL Ixaya muchos de acá quizás lo conozcan muchos no él tiene la OMH es organización mexicana de hackers éticos lo importante de este proyecto es que ustedes entran a OMH punto org y él está haciendo desde hace meses video tutoriales él básicamente se graba este graba su pantalla y les enseña cómo hacer penetration testing desde backtrack linux hay muchos cursos allá afuera que cuesta un dinero es un dineral y basados en backtrack linux que es el que es el linux con las herramientas de penetration testing y él lo está haciendo de gratis y lleva muchos capítulos por mucho tiempo ustedes solamente entren y se bajan el MVM el video así enseguida y hay muchos capítulos y demás otro buen punto de referencia es bajarse los slides de otras conferencias conferencias reconocidas como DEFCON Black Hat hay cientos de conferencias allá afuera llevadas cada semana yo creo así que la información está allá afuera muy bien entramos a un tema bastante bastante polémico certificaciones todos terminan la carrera y dicen oye es que necesito una certificación para que me den un trabajo necesito una certificación para que me suban de puesto me suban de sueldo qué sé yo en 2008 yo me perdía yo estaba aún un poco fuera de la industria yo era un hackzor ahí con mi shell de comandos y como que me empezaba a interesar el tema y buscaba en internet y me perdía entre mil cosas CISA CISM CISP CEH entonces hice básicamente hice un mapa de seguridad básico ahí está el link que es un TXT lo hice en un notepad y ahí bajan pero interesante que hoy en día 2013 muchas de las certificaciones allí han madurado mucho y hoy en día son las más reconocidas siguen siendo como que mantienen el estándar y siguen siendo de las mejores y estas son CISP no es porque yo tenga CISP pero honestamente creo que es la mejor en serio es comercial este es increíble lo mucho que aprendí de este libro lo mucho que aprendí de esta certificación fue increíble increíble fueron 1200 páginas ahora van a ver el libro pero aprendí muchísimo es una recomendación que les doy el CEH que muchos de acá lo conocen que es el Certified Ethical Hacker que es una de las más famosas es como ser hacker en una semana básicamente este recomiendo mucho las de SANS las GIA que es GPEN para penetration testing hay para manejo de incidentes hay para forensics hay para un un buen de cosas más las de ISACA que es CISA CISM estas van más orientadas para para los auditores 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 de TI no tanto de seguridad es auditoría eh regulaciones como Sarban Soxley que tienen Sarban Soxley básicamente te dice ok todos tus sistemas que reporten cosas financieras lo que tenga que ver con el control interno en cuestión de finanzas de tu compañía necesita ser revisado en cuestión de seguridad por aquello de los fraudes que hubo en 2008 2000 no recuerdo lo de el caso de Enron un caso famosísimo entonces desde ahí se hizo la ley Sarban Soxley y salieron certificaciones CISA CISM y muchas más esta imagen es épica me encanta denle denle un vistazo así se ven los hackers CH que alguien alguien es CH aquí ok esta imagen es buenísima porque es este es un administrador pero no es un administrador también es hacker y él le tiene todo es divertido es cuestión de marketing ok cuánto se gana realmente muchos dicen ok si tienes CISM vas a ganar un dineral si tienes CH también y demás y demás entonces honestamente las certificaciones no demuestran si sabes o no conozco a tipos que no terminaron la universidad amigos míos y researchers así alrededor del mundo no terminaron la universidad no tienen una sola certificación y saben más que un doctorado con 30 apellidos ahí después de su nombre certificaciones así que realmente eso no importa mucho eh cuestión de salarios estos que son los dueños del negocio los que hacen CISM los que hacen eh eh la ISACA y demás obviamente hacen sus estudios y en sus estudios obviamente se hacen se echan porras se dicen oye si estudias mi certificación que yo te vendo mira el estudio que yo hice y vas a ganar chingo de dinero no sé no les crea ok en negocios si si sirven para negocios yo tengo un par de certificaciones y la he prestado con varios amigos algunas veces me han dicho oye por favor necesito tu certificación una copia de tu CISP adelante llévatelo no te cobra nada somos amigos y ahí te va les presto mi CISP mi otras certificaciones negocios ¿por qué? porque cuando una compañía dice ok tenemos tanto dinero para invertir en seguridad necesitamos hacer pruebas de penetraciones necesitamos hacer una revisión de código eh necesitamos que el equipo al que le estamos pagando esté bien preparado necesitamos que nuestro dinero realmente que estemos recibiendo lo que realmente estamos pagando así que por favor pidan en la licitación en las reglas del proyecto que el equipo que tiene que vender al que le vamos a vender el proyecto debe haber un CISP debe haber un X, Y, Z así que para negocios si sirven para subir de puesto o aumento de salario ahora vamos a ver una gráfica interesante y por favor todo lo que hagan todo lo que estudian hágalo porque les guste por autoaprendizaje por reto personal el CISP yo lo hice no porque me lo pidiera mi compañía no porque quería subir de puesto no, no, no nada de eso el CISP fue antes de que iniciara mi carrera profesional yo leía algunos papers de hackers leía wow, CISP es que CISP es lo máximo o iba a alguna conferencia de alguien de la NSA o de la CIA y demás en México llegó un tipo y ahí fue la primera vez que escuché CISP este tipo es un gringo es un yankee super preparado trabajó en la CIA y después de su nombre CISP yo dije yo quiero eso fui vi que era un libro en serio eh vi que era un libro y dije bueno lo quiero porque es lo máximo en seguridad y lo quiero y lo voy a hacer y lo hice por autoaprendizaje nadie me pagó el curso yo lo pagué de mi dinero hay cursos relativamente caros para hacer el CISP pero yo solamente me compré en Amazon.com el libro son 1300 páginas me llegó y fue mi mejor amigo por tres meses una hora de estudio diario créanme diario así aquí iba el libro iba en transporte público optimizando tiempos sin llevar coche sin enfrentarme contra el tráfico de la ciudad en lo que todos iban estresados y escuchando la radio escuchando estupideces y demás iba clavadísimo con mi música leyendo el libro si quieres se puede uy ahí está el famosísimo libro el próximo reto 1216 páginas de seguridad créanme les va a gustar cómprenlos los recomiendo mucho ok esta es una hice una pequeña encuesta en un grupo de Linkedin que se llama CIMEX que es la Asociación Mexicana de Seguridad Informática bueno Asociación de Seguridad Informática Mexicana puse ok por tener una certificación de estas alguno de ustedes recibió un aumento de puesto aumento de sueldo aumento de trabajo solamente el reconocimiento de es mejor es bueno o simplemente no recibiste nada y ahí están los resultados la gráfica habla por sí sola esto pasa al menos en México y estoy casi seguro que aquí pasa lo mismo y en Latinoamérica y en muchas partes más yo respondí eso tu voto no importa en mi trabajo actual no importa mi certificación simplemente yo me pongo Alejandro Hernández y no me gusta ponerme apellidos así extra así pisa hoy sí porque si en las presentaciones y es como consultoría y demás etcétera solamente recibieron reconocimiento personal seis de las personas que respondieron y de puesto uno y de sueldo uno así que ya ustedes deciden por décima ocasión estudian CISP compran el CISP cuesta como cien dólares aproximadamente el libro lo compran en Amazon estudienlo eh aunque no hagan la certificación porque ustedes mismos pueden comprar el examen de certificación y lo hacen en un lugar hay en todo el mundo y entran al grupo los de CISP dicen entrarás al grupo de élite de la seguridad informática el top del mundo de la seguridad informática es basura este les recomiendo mucho COVID COVID Fundations es un tema que realmente me gusta es es como una relación bastante interesante entre seguridad tecnología y el negocio entonces en COVID ves como se relaciona desde arriba la estrategia de un negocio la estrategia de la mesa directiva como va bajando la cascada hasta llegar a los fierros hasta llegar al punto de TI y está bastante interesante como vas viendo la 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 estrategia de una compañía con la estrategia de TI los fierros el código la tecnología como tal está interesantísimo lo mejor de todo es que es autoestudio tú entras a isaca.org te registras entras al carrito de compras te compras el libro en digital lo lees y tú eliges cuando quieres hacer el examen en línea tomas el examen en línea te dan cierto tiempo muchas preguntas al azar y listo te dicen pasaste o no pasaste y si pasaste te imprimen allí mismo el certificado yo lo hice está bastante buenísimo si si buenas noches recientemente hace 20 días salió la nueva certificación hizo 27 mil ni más que si la conoces me gustaría que nos hablaras sobre el nuevo modelo que salió para este año y cuál es la diferencia que podemos encontrar para los consultores mira honestamente esa pregunta no te la puedo responder vi en las noticias porque hizo 27 mil 1 2005 cambió a hizo 27 mil 1 2013 es lo único que leí exactamente como no he tenido un proyecto de hizo 27 mil 1 de 2013 el que salió hace 20 días pues ni siquiera me he tomado la molestia realmente de tomarlo entonces no sé exactamente cuáles serían los cambios o las implicaciones pero te puedo platicar del anterior si quieres les platico de forma muy general es un estándar buenísimo de seguridad creo que es el mejor para para por así decirlo validar procesos de tecnología o de negocio que estén seguros y demás es un estándar con muchos controles muchos dominios y tú vas a una empresa y vas checando cada control es como un checklist pero en general hizo 27 mil 1 no es de hacerlo una vez es un proceso es un proceso PDCA que es plan do check act es un proceso circular planeas haces ves evalúas cómo está tu seguridad en la compañía haces los cambios necesarios y después de un tiempo después de seis meses lo vuelves a hacer entonces es un proceso de plan do check act de mejora continua hizo 27 mil 1 no es un ya lo tengo y listo ya estoy seguro no más bien hay que mantenerlo es eso pero en el nuevo el nuevo estándar el que comenta este por allá atrás realmente no no sé tendría que este que verificar y bueno otra recomendación es si quieren tomar trainings tomen los del SANS del GIAC son caros pero si trabajan en alguna compañía y quieren realmente algo de valor vayan a uno de estos trainings y realmente valen la pena los del instituto SANS o tomen uno de los de las conferencias de seguridad más famosas como Black Hat Derby Con etcétera bueno y si no quieres pagar puedes generar tu propio certificado esa es mi página web este lo hicimos con un amigo así estábamos un día aburridos y dice oye hagamos un editor de certificaciones falsas y divertidas y pusimos cuatro arrays de cada sigla y entonces tú das click y te genera un random así Ninja Invisible Ninja Insecurity algo así ya puedes llenar tu después de tu nombre puedes llenar de apellidos ya saben no faltan esos consultores esos profesionales que se llaman Alejandro Hernández coma y veinte apellidos más CISA CIS lo que sea así que si no tienen ningún apellido extra pueden usar estos ok yo hackeo y programo no me hables de contabilidad eso también esa otra también es clásica lo he visto muchas veces llora de esos tipos así de a mi no me hables de negocios lo mío es una shell de comandos un debugger y código en C hardcore entonces realmente piensen más allá de la shell y exploits creanme tengan esa apertura cuando trabajan en una compañía grande llegan momentos sobre todo las consultoras grandes llegan momentos en que tienen que estar con un equipo interdisciplinario un equipo de contadores de marqueteros este de de muchas cosas así que por favor si pueden y si quieren si gustan aprendan de finanzas de impuestos de economía de recursos humanos de marketing gobierno corporativo y mil cosas más he tenido la oportunidad de estar trabajando con equipos de diferentes disciplinas y por por cuestiones del destino me ha tocado auditar y revisar así de proyectos de dos o tres semanas estar clavado con contadores escuchando cosas que no tengo idea pero con el cliente en las juntas ah si por supuesto claro pero tú estás así ok leer buscar esto qué es esto para qué sirve etcétera créanme pasa mucho pero con el tiempo finalmente aprendes yo hoy en día puedo decir conozco un proceso de recursos humanos sé cómo funciona un proceso de recursos humanos lo he visto en compañías gigantes transnacionales lo he auditado he estado allí he visto cómo funciona el proceso de selección de reclutamiento como una una un departamento de una compañía se conecta con las demás por ejemplo cuando alguien se va cómo le avisan a los recursos humanos para que le desbloqueen la tarjeta de acceso por seguridad física y para que le eliminen los password de los servidores y del correo para que no filtre información y está interesante eso y así vas poco a poco departamento por departamento después aprendí después aprendí impuestos en México interesante después dije ah ahora entiendo por qué en mi recibo de nómina me quitan este dineral ahora entiendo cómo se calcula por qué se calcula y a dónde se va este dinero que es muy interesante al final de cuentas haces un mapa general y ves la seguridad de otra perspectiva ya no solamente de la shell de soy root y ya no eso eso no importa créanme si pueden trabajar con equipos interdisciplinarios háganlos tendrán como les digo un amplio panorama más que una simple pieza de rompecabezas el libro el libro de CISP de mil doscientas dieciséis páginas yo lo tengo en pdf me vino con el libro dije ok yo ya sé programar exploits soy un experto ya soy un experto en seguridad soy reverse engineering soy ensamblador así que este libro a ver qué me va a enseñar busqué de las mil doscientos dieciséis páginas la palabra exploit salió en tres páginas busqué zero day salió en una página busqué shellcode salió en dos páginas entonces te das cuenta lo pequeño que es esto del reversing del exploiting y demás en seguridad informática en seguridad tecnológica de computadoras de redes hay mil cosas más es un panorama amplio y no sólo tecnológico sino de negocios también ejemplo tener una root shell no es lo máximo en realidad créanme mi primer pentest con un banco grande eh recuerdo que en tres días yo estaba en la granja de servidores core críticos eran Solaris y tenía root root que es el administrador el máximo privilegio en toda la granja saqué root como en veinte servidores puse sniffers y ya podía ver trazas de tarjetas de crédito yo así como en las películas fuck ya ya estuvo todo ya en las juntas generales es de ah ok pero si pero es el entorno de pruebas así como y lo tomaron ellos muy en serio los directores y todo ah es el entorno de pruebas sí sí claro ahí nos falta parchar pero ya está en el proceso verdad sí ya hizo el control de cambios y todo listo siguiente issue y tú así de mes estuve cinco horas allí me dormí a las seis de la mañana trabajando por VPN modificando la shellcode para que funcionara el exploit logré shell saqué root ahí está para que me pasen el issue en cinco minutos ahí es cuando empresas realmente entender que tener shell en root no importa mucho eres bueno eres bueno técnico eres muy muy bueno técnico quizás pero en el negocio en el en la consultoría como tal quizás no importe o quizás sí depende del impacto del negocio es por eso que tienes que tener la vista general del de de la compañía tener una visión de negocio eh con esto aprendes a ser más analítico y por ello te haces bueno en administración de riesgos en análisis cuantitativos cualitativos y muchas casas cosas más pero en resumen sigan mucho el principio el principio manténlo simple lo más simple no puedo decir la última palabra ok soft skills más allá del soy hacker y solo uso jeans y playeras negras esta es otra buenísima este cuando entras a una compañía consultora realmente tienes que aprender muchas cosas que pues la experiencia te lo va dando yo lo fui aprendiendo en la experiencia yo no sabía yo llegaba este me dieron un training en la que en la compañía en la que trabajé KPMG después de un mes nos dan un training a todos y tuve por ejemplo una sesión con una consultora de imagen otra consultora de imagen es una señora grande no sé cincuenta años fue en porte bien vestida que le da consultoría de imagen artistas y demás bla 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 y por trabajar en esta consultora tenía que tomar esta capacitación y la capacitación consistía en abrir la puerta estaba la consultora adentro llegar y saludarla hola que tal yo soy Alejandro un gusto te sentabas y todo y después me decía ok párate de nuevo camina de aquí para allá normal caminaba ok bien ahora salúdame de nuevo imagina que soy el director de una empresa salúdame de nuevo hola que tal mucho gusto ok perfecto y hacía anotaciones que realmente aprendes cosas muy interesantes aprendes tienes que saber a saludar tienes que saber saludar a alguien a un hombre hasta donde poner el dedo dentro que tan fuerte debes presionar no perder contacto visual todo el tiempo estos son soft skills que el CISP y el lenguaje de programación en C no te va a enseñar no te va a enseñar como ver a los ojos y no tener miedo a un director a un CEO no importa al final aprendes este otra por muchas cosas te enseñan a como vestir te dicen no uses esta ropa no uses estos colores y demás son cosas que realmente te van enseñando te van haciendo al día al día a día así que tips de mi para ustedes lo que les puedo compartir es saluden a la gente normal la mayoría de mis amigos de mis colegas de compañeros creo que de muchos nos pasa me ha pasado yo pasé por ello es que cuando entran al elevador del edificio y va ahí el director general de algo y así está todos callados va el director y hola buenas tardes y ya no en realidad es un ser humano es una persona porque sea el CEO CISO un GIO no importa no lo hace ni más ni menos en realidad créanme ustedes vayan con seguridad simplemente vayan con seguridad y saluden a quien sea ya ha pasado muchas veces otra puntualidad quizás acá sea el caso veo que en Medellín hay tráfico estuve en Bogotá también hay un tráfico increíble creí que en México DF era nada más pero ya estaba un día me subí en Bogotá en una de las calles principales tomo un bus saco monedas pago y me siento estuve diez minutos avancé una cuadra y llevaba prisa me bajé y seguí caminando y avancé más créanme entonces el tráfico hay veces que es motivo para llegar tarde en México DF es un motivo bastante importante he estado en juntas en la que ya empezó la junta cinco minutos después y el compañero no llega y tú como el equipo de consultoría es de que bueno una disculpa por nuestro compañero que no llega pero sin problema eh podemos empezar yo puedo empezar y adelante que empiece la junta y cuando llega el compañero no se disculpen o sea no uno es puntual el que tiene que llegar puntual llega allí y si sabes que va a haber tráfico a esa hora pues hay una marcha posible o tienes una junta importante tienes que estar ahí tienes que despertarte quince minutos o veinte minutos antes y estar allí tomar taxi o lo que sea pero tienes que estar allí no es pretextos es que híjole me desperté tarde y no había gas no 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 olvídalo pasa nada es mejor pedir una disculpa así de buenos días disculpen por la tardanza pero pero ya estoy acá no 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 nos importa si si te quedaste sin agua caliente o no realmente y bueno esa última es buenísima tenía un compañero que llegaba a la oficina con trajes cremas y zapatos este rojos se los juro con trajes pistaches y realmente le llamaron la atención así de oye por favor tienes que decirte formal de negocios formal de negocios camisas blancas trajes negros etcétera depende de la consultoría la consultoría en la cual trabajes no tips para carrera para una carrera en seguridad profesional profesional me refiero puede ser de pentester etcétera pero honestamente yo creo mucho en las big four aprendí muchísimo en una de ellas créanme así que si ustedes pueden cuando terminen su carrera vayan a una de estas big four que es EY Deloitte PricewaterhouseCoopers y KPMG entran a su página vayan a carreras regístrense metan su nombre y siempre les abren las puertas siempre ustedes van a dar entrevistas con recursos humanos y demás y si son buenos los suben este directamente con el área y ahí en el área créanme creo que es que es muy bueno trabajas mucho aprendes mucho trabajas con equipos interdisciplinarios trabajas con con expertos en finanzas les preguntas y te responden y ellos te preguntan a ti órale apoco eres hacker y ese es su trabajo sí sí claro y tú les preguntan apoco eres broker wow y cómo ves las gráficas es increíble cómo puedes complementar el trabajo de cada una de estas áreas no de cada uno de estos expertos yo lo veo como un trampolín profesional perdón si alguien aquí es un director o algo hay muchos que que terminan una carrera entran a una firma conozco a muchos este por ejemplo el director general de KPMG México cuando yo estaba trabajando allí él simplemente terminó su carrera se fue a la firma y en la firma estuvo no sé veinte veinticinco años y llegó a socio socio y al director general al máximo al head de todo un país está bien perfecto pero hay momentos eh personales cada uno define su propio camino cada uno encuentra un camino diferente en su carrera hay momentos en los que te sientes estancado y dices punto creo que ya logré lo que tenía que lograr aquí así que a volar un trampolín y sigues buscando más allá llega el punto en que te sientes estancado o puede ser el punto que al contrario que sientes que vas potenciando tu carrera y sigues adelante y sigues subiendo de puesto y sigues subiendo de sueldo ok si no es una de esas big 4 hay otras llamadas big 6 big 7 big 5 que entran otras carreras otras consultoras como Accenture este y olvidé el nombre de otras y cuentan con planes de carrera lo que les comentaba ustedes pueden entrar como juniors como consultores como asistentes y van subiendo de acuerdo a su a su perfil de acuerdo a cuantas ganas le echen al trabajo otro tip que les doy es sean proactivos si su jefe les dice oye entrégame el reporte tal con tales gráficas y si ustedes están haciendo la gráfica a mi se me daba mucho de repente pienso mucho y digo esto se vería más chingón con una gráfica así en 3D y hacer dos gráficas y de esta gráfica sacar una gráfica extra para que se vea que porcentaje del universo total se ve lo hacía si pueden háganlo entreguen valor así se le llama en las consultoras entreguen valor hagan algo extra no se limiten a su trabajo es de ok ya terminé ya me voy a mi casa porque eso es aburrido créanme eso es aburrido es una rutina de mucha gente de que viene a trabajar mi silla trabajo y ya me voy al autobús a mi casa a ver las novelas cafés pantuflas que hueva ok mantengan un currículum actualizado aquí en colombia he escuchado mucho que dicen hoja de vida no mantengan su hoja de vida actualizado este confío mucho en linkedin yo lo veo como el facebook profesional si no tienen linkedin ábranlo es muy bueno si tienen un linkedin actualizado pongan ahí todos los cursos que hayan tomado si saben inglés el porcentaje de inglés todo si les dieron un diploma en la universidad por hacer rex proyecto ponganlo porque allí hay muchos headhunters he conocido algunos que dicen oye mi trabajo como tal es ir a linkedin surfear linkedin y buscar hacer filtros avanzados y buscar posibles este eh candidatos candidatos potenciales para puestos en nuestra compañía yo lo tengo lleno de texto así está lleno de muchas cosas y créanme funciona me agregan muchas personas de recursos humanos y me ofrecen trabajo oye vi tu perfil y vi que tienes tales certificaciones buscamos a una persona con este puesto ¿estás interesado? entonces créanme funciona si tienen un buen linkedin actualizado agréguenle cosas muchos dicen oye pero es que acabo de terminar la carrera no tengo ninguna certificación no tengo nada no importa háganlo háganlo verán que no tengo nada cuando lo empiezan a hacer se van a dar cuenta ah pero tomé este pequeño curso pónganlo pero sé un poquito de francés pónganlo otra importantísima no mientan en mi trabajo actual me toca entrevistar tengo que entrevistar a gente antier todo hay que entrevistar a un posible pentester de Bélgica hago las llamadas por Skype gracias al internet y me mandan me mandan el currículum y en el currículum venía así un background impresionante que sabía todo muchos lenguajes de programación y había hecho reverse engineering en muchas cosas este y a la hora de la entrevista así tal cual yo soy muy directo oye que crees tengo tu CV aquí ya te stalkeé por Linkedin y si ya veo que hace que es lo mismo que en tu currículum este platícame aquí dices que tienes exploits publicados y has hecho research cual es tu research que exploits me puedes pasar la url y platicamos de tu código me platicas porque a mi así me lo hicieron en mi entrevista para entrar a la compañía actual me dijeron a ver muéstranos no nos digas que certificaciones tienes muéstranos muéstranos tu código y a dar urls y a irnos sobre el código ok que hace tu código en la línea 353 ah pues hace esto y esto y esto y lo hice así por esto entonces cuando le pregunté a este sujeto no tenía ni la más remota idea de lo que hablaba me decía bueno es que hice un exploit pero en un pequeño training de un curso que llevé no sé dónde hace como dos años entonces no es un fallo tuyo no es un exploit no me lo dieron ya casi hecho pero yo le modifiqué nada más el offset compilé y listo ok y sabes hacer exploits eh sí porque llevo el curso ok ok sigamos con la con la con el currículum no mientan digan lo que saben y tal cual eh tips puede dar tips para los que se dedican a la seguridad ya del día a día ¿no? ya sean consultores ya sean auditores sean pentesters por favor no supongan cosas me ha pasado mucho yo por suponer digo ah pues es que es obvio ¿no? no 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 es obvio tienen que preguntar qué se va a hacer exactamente qué cuándo se va a entregar y cómo se va a entregar incluso esas preguntas tontas de cómo se va a entregar uno supone no pues ¿cómo es un reporte? es en Word obvio no 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 pero es que hay un hay un estándar corporativo que te lo pide que sea en PowerPoint con tantos márgenes y eso créanme al final te puede tardar una te puede llevar tomar una tarde completa pasar de Word a un PowerPoint me ha pasado eh otra no te salgas del alcance de los proyectos si el proyecto dice haz A, B y C haz A, B y C no toques D porque si tocas D porque según tú dices oye pero está en el mismo segmento de IP eso pues ahí estaba en el zip de archivos que me mandaste quizás lo mandaron por equivocación pero tú también hiciste algo que no tenías que hacer en ese archivo no, más vale preguntar antes de hacer cosas que no esperaban ¿por qué? una pierdes tiempo haciendo cosas que ni siquiera deberías hacer puedes enojar o disgustar al cliente lo cual se impacta en posible pérdida de negocio te puede decir no los de tal compañía no saben hacer pentesting y no, no los contraten porque nos tocaron una IP que no era de nosotros y nos metieron en problemas legales con el ISP o con otro país que se yo y otra cosa la contraria no prometan cosas que no van a hacer yo lo he visto mucho yo he estado en una junta ha estado mis gerentes y los gerentes en un proyecto como tal no están en el tiempo que tú estás con cliente los gerentes y los directores van a juntas un ratito una hora ven cómo está el proyecto lo que es management como tal y se van les importa un carajo pero en la junta ellos dicen sí, 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 lo vamos a hacer sí, sí, claro para mantener la relación de negocios sí te lo hacemos Alex, apunta créanme si no van a hacer las cosas porque al final por cuestiones de tiempo y demás no prometan no prometan un pequeño análisis que dicen ah, pues si salen un día ese un día puede tomar tres días y convertirse en una semana y peor si firmaron algún documento en el que prometen que van a hacer ciertas cosas ok ser consultor es bien pagado esa es otra pregunta del millón honestamente considero que cuando tú vas a pedir un trabajo independientemente seas consultor o no pide lo que tú creas que mereces mi recomendación es pidan mucho dinero casi nadie lo hace a mí una vez mi mamá y eso lo hice cuando fui a pedir trabajo a esta firma yo no tenía ni la más remota idea de cuánto ganaba un consultor un pentester así estaba perdido en el espacio le dije a mi mamá oye mamá cuánto debería pedir será que pido mucho y qué tal si ríen de mí mi mamá simplemente me dijo así una frase clásica me dice el que no llora no mama dije esta buena así que fui y en mi primer junta con la de recursos humanos me dice oye y cuánto quisieras ganar y demás y yo pedía así exageradamente mucho y la chica así bueno claro claro se me dio el avión pues me dijo sí sí se rió de mí enfrente y así dije bueno sí pedí mucho pero créanme vale la pena ahora les digo por qué subió a la oficina a la oficina en la que yo iba a trabajar y después de ver el currículum así real dicen bueno quizás sí vale la pena pero no podemos este no podemos no podemos pagarle tanto así que te ofrecemos esto pero te ofrecemos esto es un por favor quédate con nosotros y te vamos a pagar bien entonces es importantísimo el primer sueldo porque a partir de allí los aumentos de puestos de cada año van por porcentajes oye me dieron el 10% pero puede que alguien que haya ganado entrado ganando bien le den el 5% y gane más que al que le subieron el 10% así que esto es crucial para una buena carrera si pides buena lana buena pasta al principio posiblemente en los años subsecuentes esto es exponencial porque los aumentos son por porcentajes no este vamos a subir dos mil pesos bueno aquí es con tres ceros más este es exponencial así que pidan mucho al inicio mientras más temprano mejor ya casi no hay tiempo así que rapidísimo no te compares con los demás cada quien ve sus propios intereses no te quejes es que a fulanito le dieron más así que tú pida por lo tuyo y listo no te quejes deja de criticar y no caigas en esas este tonterías anécdotas rapidísimo este lo interesante de trabajar como consultor es que no solamente ves código no solamente ves algo puedes un día estar en un centro de datos importantes o como esto es una de las mejores experiencias que he tenido fui a diseñar la arquitectura de seguridad a una planta industrial en el desierto al norte de México frontera al país era interesante pasaban por nosotros siete de la mañana al hotel es una zona llena de narcotraficantes es un desierto es la frontera México de Estados Unidos y pasaba un convoy por nosotros como de tres o cuatro camionetas íbamos lleno de consultores de interdisciplinarios ingenieros electrónicos eléctricos industriales y mil cosas más este y en el convoy media hora la carretera con seguridad y toda la onda y diseñamos la arquitectura y desinfectamos algunos de esos robots amarillos esa es una foto hay cientos de brazos electrónicos más que se infectaron con Stuxnet tenían el software de Siemens ahí en esta compañía y bueno se infectaron y este y vaya yo leí el paper vi cómo cómo se desinfectaba cómo identificabas PLCs robots infectados y simplemente les informé al equipo experto en electrónica para que desinfectaran estos robots porque dejaron de funcionar y muchas cosas otra hice un pen test en un banco muy grande de Latinoamérica todo salió relativamente bien una semana después los defasean el banco viene y dice oye pero ustedes nos probaron el sistema hace una semana cómo es posible que nos hayan hackeado y ustedes nos dicen en su reporte que todo está relativamente bien que en este servidor no hay problema pues en el defacement que dejaron eran unos hackers de Brasil dejaron somos un equipo badass de hackers de Brasil y demás y nos encuentras en el IRC bla 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 entonces más que nada yo tenía la duda de cómo le hicieron técnicamente o sea mi reto a mí me importaba un carajo de la consultoría era cómo entraron estos cabrones a este sistema pues lo que hice fue infiltrarme al IRC y entré como un hacker me cambié de nick de nombre y todo y entré como otro hacker mexicano y así les aplaudí wow bravo brasileños y demás buen defacement increíble yo también hackeé a ese banco y pude dumpear todo todas las bases de datos y demás qué código usaron ustedes o qué onda cómo le hicieron no, no te vamos a decir etcétera no, pues hagamos un intercambio de información yo tengo bases de datos de esto hacemos un cambio y les puedo pasar el código que yo usé un código Zero Day que es un código underground no conocido son armas por así decirlo que no están públicas después de un día o de dos no recuerdo finalmente hicimos la transacción los convencí con ingeniería social para que ellos me enviaran primero su código y en cuanto me enviaron su código con el que ellos explotaron a este banco me di cuenta que era un fallo que no estaba publicado era un fallo que habían encontrado en el mercado negro que lo vendían se llama Zero Day y con ese habían entrado al banco obviamente las herramientas de seguridad y además no lo iban a encontrar porque era un fallo no publicado nadie sabía solo los hackers del mercado negro entonces yo con esto simplemente regresé a la firma donde trabajaba les dije ya sé por qué fue fue por un Zero Day que explota aquí, aquí, aquí fuimos con el cliente y les dimos esta esta justificación nos creyeron y no nos metimos en problemas otra si tienen hay muchos que trabajan con clientes internacionales ya sea remotamente por Skype o por correo o como sea por favor esto fue algo que me pasó tres meses fue una pesadilla créanme trabajé en uno de estos edificios en Corea del Sur problema número uno todo el alcance bien definido íbamos a hacer una el proyecto como tal se llama Threat Modeling que iba a ser un modelado de procesos de amenazas nada de código estuve tres semanas dibujando procesos de seguridad flechitas etcétera el problema mayor el primer día de juntas dos problemas grandes el lenguaje su inglés malísimo mi inglés malísimo error otra toda la documentación como era un análisis de amenazas necesitamos mucho basarnos en los diseños de los arquitectos de software arquitectos de seguridad todos los diseños todo estaba en coreano yo le decía hey hey tengo cara de que soy coreano así que cuando hagan un proyecto piensen en todos los detalles no solo detalles técnicos todo logística todo en serio eso es Gangnam el distrito Gangnam el distrito financiero y finalmente tips del día no lo hagan solo por dinero por favor diviértanse si van a hacer algo código el dinero viene después solito llega ustedes diviértanse programen hagan pentesting hagan todo inspirense cuando hagan las cosas inspirense realmente yo por ejemplo programo mejor en la madrugada con mi música este piensen en su héroe cyberpunk favorito si no han visto Elysium se los recomiendo mucho yo soy fan de las películas cyberpunk sociedad decadente alta tecnología vean cosas inspirense vean películas de hackers y demás y les dejo algunas frases que a mí me sirven mucho me motivan mucho para seguir día a día esta es clásica de Woody Allen las cosas no se dicen se hacen porque al porque al hacerlas se dicen se dicen solas no digan oye es que yo voy a hacer un super programa o yo voy a hacer esto no digas simplemente hazlo sube tu código y después hablas sube lo que tengas que hacer esta clásica también es esta es clásiquísima no eres lo que tengas en la cartera no eres este el carro que tengas y demás puedes ganar mucho dinero y mantenerte estándar no porque tengas SIS o tengas IEH o programas en el ensamblador vas a ser más que los otros simplemente eres eres uno más y lo mejor es que puedas compartir este sigue hacia adelante eh lo que importa lo que digan los demás que no importa lo que tengas que hacer hazlo por ti superación personal por un mundo mejor ayuda a tus amigos comparte información enséñales en lo que puedas eh así que y el motivo principal por lo que estamos acá todos es para aprender todos venimos acá obviamente hay uno que otro por ahí que he visto que desde que llegó a la campus party se puso audífonos y se puso a jugar como loco lo mismo que hace en su casa los los trescientos sesenta y cinco días del año así que si quieren hacer cosas interesantes dejen de echar la hueva como dirán en mi país y pónganse a programar y hagan que las cosas sucedan gracias alguna pregunta o por lo menos mensajes de felicitación buenas noches eh que imagen tienen en el exterior y ustedes desde el punto de vista de México de de los colombianos para enfrentar enfrentar estos cargos como consultores eh bueno en México por ejemplo en el norte vemos mucho movimiento de seguridad de seguridad y mucho mucha onda en la escena en Latinoamérica sobre todo en países como Argentina yo no sé por qué no tengo ni la más remota idea lo he discutido mucho con mis amigos así de oye porque hay demasiados argentinos en la escena internacional y argentinos reconocidos será por el sistema de de educación no no creo será porque hay información hay información de hacking y de exploiting en Argentina que no hay en México o en Colombia tampoco está en internet son cosas interesantes pero específicamente de Colombia si tenemos identificado que hay expertos muy buenos de nivel internacional hay colombianos aquí que han que han hablado en conferencias internacionales por ejemplo adelante de ti está uno el Dragon Yard por ahí hay otro hay gente realmente bastante preparada por ahí está también Carlos Fernández hay gente realmente preparada eh así que Colombia como país está bastante preparado así que si hay ciberguerra no se preocupen van a estar bien defendidos listo no más preguntas por favor un gran y muy fuerte aplauso para Alejandro que nos gustó que nos gustó y que nos gustó la gran y que nos gustó en la conferencia